No entiendo No sé cómo puede ser El fin No, Moebius, espera Si no, 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 no No, no No, 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 es así No se puede jugar Si te cabrea Si quieres derrotar Por toda Porque sí Nada más que para jovérmelo La partida Tío, así no jugamos, eh Multijugados, Moebius Ya te lo digo Porque eso de venir aquí A reventar la partida Simplemente porque estás cabreado, macho Pues no, Moebius, así no, tío Así no No me jodas Se acaba de joder a sí mismo, nada más que por venir a reventarme a mí la partida. Nada más que por venir a reventarme la partida. Gracias por ver el video.